Familiares de César Luis Martínez del Valle, quien fue asesinado el último domingo en horas de la madrugada con una botella rota en el distrito de Camureta, llegaron hasta la sede policial para pedir justicia. No, no tengo palabras, quiero solamente pedir justicia por él, no se merecía así morir. Señora, ¿y qué pasó esa noche y ya madrugada del domingo? Si puede comentarnos por favor. Y no sé, era una noche tranquila, él estaba tocando ahí en casa, todos se divertían, no había mucha gente, él ni siquiera tomaba, estaba compartiendo con su victimario. Ahora, ¿había aparentemente un cumpleaños allí en el lugar? Sí, estaba de cumpleaños una amiga y él, como que él es de buen corazón, de buen amigo, le vamos a tocar a la señora, le vamos a hacer bailar, así decía. ¿Y allí qué pasó? Se originó aparentemente una greca y él quería separar a los protagonistas aparentemente. Sí, como él siempre hace eso, él le quería separar a... Ellos salieron de casa de un grupo, un grupo como cinco... ¿Cuándo se termina? Sí, cuando se termina él salió, un grupo de cinco, como cinco personas. Y ahí, a 30 metros de mi casa, él le quiso separar a los dos, que se estaban discutiendo, ni siquiera pelea hubo, que se estaban discutiendo. ¿Y allí es donde, aparentemente, el ahora detenido toma una botella y agrede a la obra fallecida? Y se ve que llevó una botella cargada, y ahí rompió la botella y sin mediar palabras, sin nada, le hincó. Ahora, ¿y el ahora detenido era conocido del finado? Creo que sí, pero no frecuentaba mucho, mucho en casa. No, no, era que se iba todos los días. Pero, aparentemente, sería perteneciente a una familia conflictiva, ya que su hermano, incluso, habría asesinado a su propio hermano, tras una ronda de tragos. Sí, sí, son familia conflictiva. Siempre fueron así, conflictivas. ¿Y ahora qué pide usted, señora? ¿Que sea condenado? ¿Qué es lo que va a pedir usted en mi interés público? Y pido a la justicia que se encargue y que sea dura con esta clase de personas, porque por ahí si sale puede llegar a ser por otra familia y están pasando lo que nosotros pasamos. Yo no le deseo a nadie del mundo ver a mi hijo en la mesa. Muy triste. Muy triste, porque él no se merecía. César era una buena persona. No se merecía morir así. Todos lo recuerdan con mucho cariño, una persona muy trabajadora, que ni siquiera tomaba bebidas alcohólicas. Estos últimos tiempos, él decía, yo no voy a tomar. Yo ya no voy a... Sí, tomaba, sí, entre amigos, así, no era mucho. Y pido, pido que sea la justicia, que sea dura la justicia. Toda la familia recuerda a un joven lleno de vida, bondadoso y tranquilo, para quien piden justicia y nada más que justicia.